Información en esta mañana de la radio, más visitas de candidatos, las últimas de esta semana y ya contando las horas y los días para lo que será la elección del domingo, vamos a darle la bienvenida a los candidatos de la lista del Frente de Todos. Por un lado, el primer candidato concejal, Diego Videla, también está con nosotros. Gladys Morales, que es la primera candidata a consejera escolar a los dos. Buenos días y muchísimas gracias por estar en la radio. Buenos días, Andrea, y buenos días a la audiencia. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación y también muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, tramo final de la campaña, últimos días 5 nada más, para lo que será el primer paso de esta elección. Así es, estamos ya en los últimos días de esta campaña electoral, previa a las elecciones de este domingo de las PASO. Realmente hemos trabajado muchísimo, trabajado con todos los compañeros de la lista y con todos los compañeros del Frente de Todos que nos acompañan. El sábado pasado, alrededor de 160, 170 compañeros, recorrimos todas las calles de Pebajó entregando la boleta del Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández como candidato a presidente de la Nación y Axel Kicillof como candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires y por supuesto de Pablo Javier Zurro como candidato a intendente. Realmente la recepción es muy buena de los vecinos, notamos mucha preocupación y estamos muy preocupados por las cosas que nos cuentan. Realmente en estos 4 años vimos como los jubilados han perdido el poder adquisitivo casi en un 20%, que le han sacado los medicamentos, que los jóvenes en la educación, como también se ha perdido muchísimo la calidad educativa, seguramente el ADIS puede profundizar muchísimo más, pero desde que asumió la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la provincia solamente se desarrollaron casi 40 escuelas rurales. Entonces, bueno, conectar igualdad, que era una política de Estado, que se volvió a lo que era la educación en la década del 90, uno se tiene que acordar en la década del 90 que los docentes no tenían paritarias, que las escuelas, que el Estado Nacional no tomaba la educación como un bien público, como una política de Estado y las trataba de transferir directamente a la Provincia de Buenos Aires y en este momento con María Eugenia Vidal y Mauricio Macri están haciendo exactamente lo mismo, y no solamente tratando de trasladarla a la Provincia de Buenos Aires, sino tratando de municipalizar muchísimas cosas de las cuales el Gobierno Provincial y el Estado Nacional se tienen que ocupar. Esas cosas, bueno, esas cosas los vecinos y las vecinas lo ven, lo manifiestan, y realmente les preocupa. Por supuesto que también recibimos muchísimos reclamos de lo que puede ser una gestión a nivel local, pero nosotros sabemos que tenemos muchísimas falencias, que tenemos que seguir trabajando para seguir creciendo en Pehuajó, para seguir generando oportunidades para cada una de las vecinas y vecinos, y bueno, por eso se conformó este gran frente de todos, donde hay una unidad donde seguramente años atrás teníamos mucha diferencia con algunos de los candidatos, que aún tenemos diferencias, pero cuando uno pone en objetivo tratar de ganar una elección para después gobernar y siempre teniendo como prioridad a las argentinas y a los argentinos, creo que se ha llegado a una gran conformación de una lista y nosotros apuntamos justamente con ese objetivo, a tratar de ganar estas elecciones, a ganar en octubre, y para volver a poner el país en marcha, para volver a poner a la Provincia de Buenos Aires en marcha, y para seguir en Pehuajó con la gestión de Pablo Javier, que ha sido muy transformadora, que se han logrado muchísimas de las cosas que se tenían planteadas, y todavía hay muchísimos proyectos para seguir desarrollando de acá en adelante. Bien, bueno, con tu experiencia en el Consejo Deliberante, y teniendo en cuenta que vas por tu tercer mandato, cuando se cerró el periodo legislativo del año anterior, hubo un tema que es de mucha importancia para los pehuajenses, del que mucho se habla y que quedó pendiente. Todos los concejales se manifestaron en acuerdo, pero lamentablemente por una cuestión de formas no se logró, no se llevó a cabo y tampoco se volvió a presentar. Estamos hablando de la cooperativa eléctrica de la concesión, se había comprometido de distintos bloques la presentación de un proyecto que permitiera iniciar las gestiones para poder concesionar el servicio. ¿Qué fue lo que ocurrió que eso no se hizo? Y si es una de esas materias pendientes o falencias de las que hablas de cara a una futura gestión. No, con respecto a la cooperativa eléctrica, desde que asumió el nuevo Consejo de Administración y también con el anterior, yo creo que se ha ido mejorando muchísimo en lo que respecta al servicio y a la calidad del servicio de la cooperativa eléctrica. Después cuando hablamos de política energética, uno lo puede también trasladar a nivel nacional y a nivel provincial. Nosotros hace 12 años atrás, cuando Néstor Kirchner asume, tomó a la política energética como una política de Estado también y era necesaria la inversión que se venía haciendo. Con el crecimiento industrial que tuvo la Argentina, que tuvo la provincia de Buenos Aires y que también tuvieron algunas ciudades a través de la creación, se crearon más de 300 parques industriales en 10 años en la República Argentina y eso también demandaba muchísimo una política energética que invierta, como se inauguró ya Sireta, que era una obra que estaba parada de las décadas del 90 y de 30 años para atrás. Se logró poner en funcionamiento y a medida que iba creciendo la industria, a medida que iba creciendo el comercio, que eso genera también muchísimo más consumo de energía, esto hizo que justamente haya algunos cortes de luz, que haya tal vez algunas falencias en lo que respecta a la energía eléctrica. En paralelo a eso y en consecuencia de eso, la cooperativa eléctrica en Pehuajón mejoró muchísimo tanto la calidad como el servicio. Pablo Zurro logró gestionar y logró ejecutar una obra que está sobre el acceso San Martín, en el cual le llega muchísima más energía a Pehuajó, se inauguró en Monescazón también una obra que era histórica, Monescazón era una ciudad, un pueblo del partido de Pehuajó que tenía muchísimas falencias también en lo que respecta a la energía y con la inauguración de esa obra, gracias a Dios y por supuesto a las inversiones y a la decisión política o inintendente de un Estado Nacional y Provincial, esa problemática se logró solucionar. Después las diferencias que tenemos dentro del Consejo Deliberante, tal vez con respecto al funcionamiento de la cooperativa eléctrica, las hemos discutido, que el año pasado me acuerdo con el concejal Pablo Lanik, lo charlamos muchísimo, nos reunimos con la cooperativa eléctrica también, con el gerente de Lucía Nachelotti, con el presidente José Francisco Deo, y bueno, vamos a trabajar seguramente con una ordenanza, nosotros la veníamos elaborando ya hace un tiempo, y bueno, queremos llegar a un acuerdo, pero te vuelvo a reiterar, yo creo que el servicio de energía eléctrica en Pehuajó, a lo que era años atrás, ha mejorado muchísimo, y está a la vista porque antes teníamos un viento de 5 kilómetros por hora y la luz se cortaba en todo el partido de Pehuajó, no solamente en la ciudad cabecera. Desde que se pusieron a través del Más Cerca, que es un programa también energético impulsado por el gobierno nacional y del cual Pehuajó les llegaron, era parte de ese programa, no recibió todos los fondos porque después con el cambio del gobierno de Mauricio Macri, esos fondos dejaron de girarse, y bueno, yo creo que en lo que respecta, te vuelvo a repetir, Andrea, a energía, se ha mejorado muchísimo el servicio. Nunca se logró regularizar, digo, estamos en una situación que es irregular, al no tener la concesión que es lo que corresponde, según lo que dicta el propio CEBA, la situación es irregular y lleva muchos años. Sí, muchísimos años que se está trabajando de esta forma con respecto a la cooperativa eléctrica. Tenemos que recordar, yo no estaba en Pehuajó, pero cuando asume Pablo Javier Zurro la intendencia, uno de los temas en los cuales más hizo hincapié justamente fue en la cooperativa eléctrica y tratar de recuperar esa cooperativa eléctrica para ponerla en función de las necesidades de los vecinos de Pehuajó. Se avanzó muchísimo, seguramente en lo que respecta a la concesión tendremos que darle un marco legal, regularizarlo para que se pueda trabajar de forma correcta en ese marco legal, porque después en lo que respecta al servicio, a la calidad, se ha ido trabajando, se ha ido mejorando y eso está a la vista porque tenemos una ciudad que prácticamente está iluminada en todos los sectores, se ha ido avanzando con el preensamblado, que eso también es mejorar la calidad del servicio. Y bueno, sí, con respecto a la concesión tendríamos que elaborarlo, darle un marco legal, pero creo que en lo primordial, que es en el servicio y en la calidad del servicio, se avanzó muchísimo. Bien. Hay otro de los temas que también quedó pendiente y que fue de discusión, que hubo diferentes propuestas que tenían que ver con esa manera de trabajar y es una de las instituciones más reconocidas en Pehuajó y más necesarias en Pehuajó, como es Bomberos Voluntarios. Se habló hoy mucho de lograr un financiamiento proporcional a alguna tasa o de alguna manera para que en forma constante los bomberos reciban del municipio un aporte con el que puedan contar, digamos un sueldo fijo para que sea claro y no se dependa de un subsidio que determina un departamento ejecutivo. En este caso, ¿por qué para ese lado no se pudo avanzar? Bien. El año pasado tuvimos un consejo en comisión con bomberos voluntarios. Yo previamente me había reunido también. Cada vez que se entrega un subsidio a bomberos, también soy parte o me acerco con el intendente a hacerlo. La cuestión de generar una tasa justamente para que tenga un ingreso fijo, como decís vos, Andrea, los bomberos voluntarios, es también ser irresponsables tal vez desde el punto legislativo, porque estaríamos generando un precedente en Pehuajó para entregar, si bien todos conocemos la importancia de los bomberos voluntarios, el servicio que brindan a nuestra comunidad, tal vez el generar una tasa desde el municipio para que todos los meses, aparte, todos los meses, de todos modos, el departamento ejecutivo le entrega un subsidio a bomberos. Pero generar una... Se determinó después, para hacerlo en forma mensual. Sí, se venían entregando muchísimos subsidios. Claro, era más esporádico. Pero ahora se entrega mensualmente un subsidio a los bomberos, pero generar una tasa tal vez genera un precedente en el cual muchas instituciones que tengan problemas financieros después vengan a pedir que se genere una tasa para que ellos reciban mensualmente justamente un dinero que salga de la contribución que hacen los vecinos al municipio. Lo discutimos en un consejo en comisión con toda la conformación del cuerpo de bomberos y con toda la conformación del cuerpo legislativo. Yo creo que en ese momento, que fue en el año 2017, no fue el año pasado, justamente lo que hicieron la oposición era meramente electoral, digamos, y trataron de buscar un rédito político justamente cuando una institución no la estaba pasando bien. No me parece que haya sido una decisión correcta. De hecho, no comparto tampoco las formas en que lo hicieron. Y nosotros seguimos trabajando porque está a la vista que bomberos todos los meses reciben un subsidio y se apoya muchísimo y se agradece también muchísimo el servicio que brinda la comunidad. Y tengo muchos amigos que son bomberos y están recontraagradecidos justamente con la gestión del Intendente Pablo Javier Zurro por todo lo que hace por el cuerpo activo de bomberos y por el cuerpo no activo de bomberos también. Sí, sí, más allá del agradecimiento y del aporte que se comenzó a hacer en forma mensual, por ahí la propuesta que incluso los propios bomberos estaban de acuerdo, era esto de mantener un porcentaje de una tasa, una tasa nueva, un porcentaje de algún ingreso del municipio para la institución que además, y más allá de que reconocemos que todas las instituciones necesitan ayuda, es una institución muy particular. Qué contradicción que generaron ellos mismos, Andrea, porque ellos hablan, por ejemplo, de la tasa de red vial, en la cual dicen que todo el porcentaje que se recauda de la tasa de red vial no está destinado a eso. Y eso están pidiendo que de una de las tasas que cobra el municipio justamente se vaya a otra institución. Hasta ellos mismos se genera una contradicción en lo que piensan o en lo que proponen o lo que llevan al Consejo Deliberante. Porque yo me acuerdo el día que nos juntamos en Consejo, en Comisión, cuando trataban de explicar o abordar la ordenanza que habían llevado como modelo, no tenían la forma, digamos, el tecnicismo de cómo se aplicaría justamente ese porcentaje o de dónde se sacaría, de qué tasa que cobra el municipio se sacaría ese porcentaje para destinarlo a bomberos, tampoco lo tenían. Cuando uno viene con una propuesta, tiene una propuesta clara, concisa, y que venga a solucionar un problema y que no venga a generar otros problemas en otros lugares o en otras instituciones o dentro del Ejecutivo mismo. Bien. Diego, 8 años de gestión, como decíamos, ¿cuáles son esas propuestas que personalmente y más allá del trabajo que se hace en equipo te gustaría plantear? Digo, ¿qué es lo nuevo que podés aportar en 4 años más de gestión? En 4 años más de gestión. Bueno, estoy en mi segundo mandato, cumpliendo casi ya los últimos meses de mi segundo mandato. Creo que en la nota anterior ya lo habíamos hablado. En términos personales tiene muchísimos proyectos en los cuales le gustaría seguir trabajando. Pero al ser parte de un proyecto colectivo y en el contexto en el cual estamos viviendo, uno tiene que plantear o la campaña política en base a ese proyecto que tenemos. Realmente me interesa que se vuelva en la Argentina, en la Provincia de Buenos Aires y en Pehuajó, se vuelva a recuperar el trabajo que se perdió, que los jubilados vuelvan a tener los medicamentos, que los jubilados vuelvan a recuperar ese 20% de poder adquisitivo. Claro, desde el Consejo de Liberante es bastante complejo plantearlo. ¿Y tu lugar va a ser en el Consejo? No, pero esas discusiones también se pueden dar en el Consejo de Liberante visibilizando las cosas que hace el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Visibilizar, digo, para no confundir a la gente en cuanto a lo que significa la función de un concejal. Un concejal puede plantear una opinión de visibilizar o aplaudir o reconocer determinadas medidas a nivel nacional o provincial, pero no modifica la realidad. Nosotros del Departamento Legislativo acompañamos, por supuesto, todas las medidas que impulsa el Departamento Ejecutivo porque también se discute con el Departamento Ejecutivo cada una de las inquietudes o de las problemáticas que vemos en Pehuajó y vemos de qué manera podemos ocuparnos y resolverlas. Digamos, nosotros en esta recorrida con los vecinos notamos que en estos 4 años perdieron muchísimo su poder adquisitivo y perdieron muchísimo en lo que respecta a la calidad de vida. Después en Pehuajó cuando nosotros, los vecinos vienen y nos plantean que era una cuadra de asfalto, nosotros tenemos que decirles que nosotros necesitamos un proyecto colectivo nacional, provincial y municipal para poder tener los recursos porque con los recursos genuinos, digamos, Pablo estos últimos 4 años con el desfinanciamiento que recibió de la provincia de Buenos Aires, que le debe 400 millones de pesos y de Nación que le debe 1.000 millones de pesos, si nosotros tuviéramos esos recursos tendríamos muchísimas más cuadras de asfaltos, tendríamos muchísimas más cloacas en Pehuajó, tendríamos muchísimas más viviendas en Pehuajó, y eso hay que transmitírselo porque claramente la política no tiene que ser solamente a nivel local, cuando es un proyecto colectivo tenemos que hablar y profundizar en ese proyecto colectivo qué tipo de país, qué tipo de provincia y qué tipo de ciudad se quiere. Sí, proyectos muchísimos, Andrea, hay que seguir urbanizando Pehuajó, Pehuajó, Pablo Javier Zurro en Pehuajó logró algo que lo va a trascender a él, me va a trascender a mí, nos va a trascender a todos los que estamos acá adentro que es tener terrenos, 2.300 terrenos para seguir creciendo Pehuajó, ojalá el día de mañana a partir del 11 de diciembre con Alberto Fernández, con Axel Kicillof en la provincia y con Pablo, vamos a tener la oportunidad de ir a golpearle la puerta a un ministerio y decir tenemos 2.300 terrenos, queremos hacer la cantidad de viviendas que se lleve en un proyecto, poder ir a la provincia de Buenos Aires y decirle a Axel Kicillof, queremos cambiar la planta de cloacas de donde está y llevarla a otro lugar, y de esa zona que es la salada, como el proyecto que se tiene hace muchos años del intendente, correrla a mil metros, urbanizarla, hacer un saneamiento de la laguna, que sea un lugar turístico. Desde el Consejo Deliberante seguir aportando, yo creo que también hay que mejorar nosotros en estos 10 años de gestión de Pablo Javier Zurro, al tener una impronta particular, al tener justamente esas formas que le cuestionan a Pablo, que si en esas formas no se hubiesen conseguido muchísimas cosas para todas las pehuajenses y todos los pehuajenses, o si hubiesen perdido el juzgado federal con Trenquelauken, si Pablo no se hubiese plantado, para decirlo de una manera, o elevado a la voz, no hubiésemos tenido viviendas. Era más fácil, antes tenías mejor relación con el otro gobierno y no necesitaba tal Sí, pero por más que tenés buena relación, uno tiene que gestionar, tiene que ir, golpear, tiene que tener del otro lado una puerta que te la abra, un gobierno que esté dispuesto también a invertir en viviendas y no pagarle al Fondo Monetario Internacional. Andrea, en este... No lo comparto por una cuestión de que no, en su momento, cuando estaba el otro gobierno, tenía una mejor relación y no era necesario gritar, y en este gobierno directamente se dijo que no se iba a gestionar, por eso digo, tal vez el grito fue más local. Está bien, yo no le voy a cuestionar la forma. No, no, no. En lo más mínimo porque me parece que hay que tener justamente un carácter, hay que saber plantarse, con quién plantarse, para conseguir las cosas para todos los peguajenses. Y Pablo no lo hacía de esa manera, seguramente muchísimas de las cosas y muchísimos de los avances que tuvimos no hubiesen pasado. Y te decía, la diferencia también de cuando vos me decís qué cosas se pueden hacer en un consejo deliberante, o cuando yo te hablo de un proyecto nacional, provincial y un proyecto político colectivo. Pero, digamos, las diferencias de ir a golpear la puerta con el gobierno anterior y poder hacer 976 viviendas, poder hacer 370 cuadras de asfalto y todo lo que se hizo, un centro oncológico, inaugurar un ala nueva del hospital. Y a la diferencia de ir a golpear la puerta ahora y que no te entreguen viviendas y que la plata que tendría que estar destinada a las argentinas, a los argentinos, esté destinada a pagar los intereses al Fondo Monetario Internacional. O que se te vayan en las LEVAC o en las LELIC, o que se te vayan esas cosas. Se fue a golpear la puerta porque fue el propio Intendente Municipal el que aseguró al inicio de su propia gestión de que no lo iba a hacer. Por eso quedó, digo, son cosas que quedan en el inconsciente colectivo de la comunidad. No, sí se gestionó. Son declaraciones del propio Intendente. Los secretarios de cada una de las áreas se comunican con cada uno de los ministerios, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Lo que no se reciben son respuestas, justamente porque estamos entre un Estado Nacional y Provincial que se alejó de la gente. Cuando el Estado Nacional, que es el que tiene que estar, el que cubrir las necesidades, el que tiene que tomar la vivienda como política de Estado, la educación como política de Estado, el trabajo como un bien público y política de Estado, se aleja, lamentablemente termina ocurriendo lo que pasó en estos cuatro años. Yo veo como los candidatos locales en Pehuajó de la oposición ocultan a Macri. Están ocultando a quien encabeza el proyecto político por el cual ellos están repartiendo las boletas en Pehuajó. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo puede ser que cambiemos, no figure la imagen de quien conduce y de quien creó justamente ese espacio político que es Mauricio Macri? Lo ocultan porque saben que es un salvavidas de plomos en este momento, que realmente no puede traccionar votos porque en los cuatro años lo único que hizo es desordenar la vida a todos y a todas los vecinos de Pehuajó, desde Ushuaia hasta la Quiaca, y realmente le cuesta muchísimo militar a Mauricio Macri. María Eugenia Vidal, que es la figura, tal vez la mejor figura política que tiene, cambiemos, no porque haya tenido una gran gestión, sino porque tiene un gran blindaje mediático, también está saliendo o haciendo poca campaña. Realmente yo creo que en este caso nuestra boleta al frente de todos, con la experiencia de Alberto Fernández, que ya fue jefe de ministros de Néstor Kirchner, una de las situaciones más tristes de la Argentina cuando se tocó realmente fondo, lograron sacarlo adelante, lograron poner el país de pie, lograron la industrialización, lograron producción, se logró mejorar muchísimo la calidad educativa, todas las escuelas recibían insumos, se volvió a las paritarias, se creó la ley de financiamiento docente, una ley que en el 2006 se discutió en el Congreso de la Nación porque la impulsó un presidente que el primer día que asumió se fue hasta Entre Ríos porque había un conflicto docente, lo destrabó y empezaron las clases. A partir de ahí se empezó a trabajar en la educación, se mejoró muchísimo, se hizo parte de los docentes también de la educación, los cuales antes estaban sin paritarias, desfinanciados, sin infraestructura en las escuelas y realmente yo quiero volver a eso, yo quiero que nuestros hijos, mis hijos, los nietos y los demás, volvamos a tener un país en el cual nuestra preocupación no sea llegar a fin de mes, poder llegar bien a fin de mes, poder pagar la luz, ayer me llevó la factura de luz, 2.500 pesos, somos 4 en mi casa, el Estado tiene que volver a subsidiar justamente, eso es un saldo indirecto. Hubo un incremento, Andrea. En el último mes que no fue anunciado por provincia, que sí fue anunciado a nivel local y que incluso en las redes sociales se refleja que no se ha dado en otros distritos. Está bien, los incrementos que se vienen dando, encima el último momento que anunció el gobierno provincial y el gobierno nacional, van a impactar recién en enero del año que viene. Claro, por eso digo, pero nosotros los pehuajenses tuvimos incrementos hasta del 1000% en algunos casos en el último mes que no tiene una explicación lógica. También, por eso decía lo de la cooperativa, también tenemos un problema local con el tema de la energía eléctrica. Hemos recibido aumentos de mes a mes. Los aumentos los establece el gobierno nacional y el gobierno provincial. Pero en el último mes no estaba. Han tomado, han tomado, pero ellos han tomado la definición de transferir los recursos a las empresas energéticas, a las empresas mineras. Digamos, es una definición política y una decisión política del gobierno nacional. Ahora, no había autorizado del mes anterior a este un incremento. Y en Pehuajó, particularmente en Pehuajó y no ha ocurrido en otros distritos, se dieron aumentos de hasta el 1000% que nadie comprende. Por eso digo, también habría que revisar un poco qué es lo que ocurre a nivel local. Para no confundir a las vecinas y los vecinos, los aumentos los establece el Estado Nacional y el Estado Provincial. La cooperativa eléctrica lo que hace es hacer el recargo que justamente impone el gobierno provincial y el gobierno nacional. La cooperativa eléctrica no puede implementar o por decisión autónoma de ellos hacer un aumento. Las tarifas las regula el gobierno provincial y el gobierno nacional. Ok, en eso estamos de acuerdo. Ahora, del mes anterior a este mes que no había autorizado un incremento en el servicio eléctrico, que sí se va a autorizar, como decías, y que va a impactar en enero, todo lo demás estamos de acuerdo. El tema es que de junio a julio hubo gente que recibió un incremento de hasta el 1000% a nivel local y que no ha ocurrido lo mismo en otros distritos. Con lo que digo, más allá de la cuestión energética nacional y provincial, que no te discuto lo que sí digo, también hay algo que es necesario revisar a nivel local. Algo está ocurriendo que si no tiene que ver con la tarifa, tiene que ver o con una mala medición o con algún cambio que se implementó, que termina afectando también al vecino que ya viene afectado por medidas nacionales y provinciales. Digo, por eso al principio hablaba del tema cooperativa, porque esta semana ha sido uno de los reclamos más importantes que hemos recibido en la radio, y creo que también es necesario dar respuestas en ese sentido. Está bien, nosotros, yo también recibo reclamos todos los días justamente de las tarifas, reclamos de que, digamos, no son reclamos, lo que recibo son pedidos de ayuda para pagar directamente los servicios. Por supuesto, pero tenemos más a mano el poder resolver una cuestión local y, por supuesto, seguir reclamando y seguir tratando de cambiar la cuestión nacional y provincial. Seguramente se cometan errores a la hora de tomar el estado de cada uno de los medidores. Seguramente esos aumentos o ese desfasaje en el consumo tiene que ver con algún error a la hora de tomar los estados de los medidores de cada una de las vecinas y de los vecinos. Bueno, seguramente vienen por ahí, estaría bueno que esos reclamos puntualmente se los lleven a la cooperativa eléctrica y de ahí ver de qué manera se pueda resolver. También estoy dispuesto a recibirlos o tratar de transmitirlos también al Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. Bien. Diego, bueno, por ahí con vos tenemos algunos temas más porque ya hace tiempo que estás en el Consejo Deliberante. Estamos para charlar de todo, Andrea, no hay ningún inconveniente. No vamos a dejar de lado y vamos a agradecer también la visita de Gladys Morales que nuevamente está en nuestros estudios. Es la primera candidata a consejera escolar, por supuesto, con grandes oportunidades de desempeñar sus funciones en el Consejo Escolar. Contanos, Gladys, cómo estás viviendo este último tramo de la campaña. Y bueno, Andrea, estamos caminando también, como dijo Diego, charlando con la gente, observando que la gente está desesperada un poco para un cambio porque desde que ya nos explican, yo te voy a contar lo que nos dice la gente, la falta de recursos o dinero que tiene porque los sueldos no le alcanza, porque le han aumentado los medicamentos. Nosotros, no sé si es la zona que nos tocó repartir la última vez las boletas, que sí, que hay gente angustiada porque justo nos tocó a lo mejor donde vea más gente con problemas de salud o de tercera edad, gente angustiada porque los medicamentos que le cubrían el 100% ya no les cubre, gente discapacitada que había medicamentos del 100% y no les cubre. Entonces pudimos nosotros observar eso. Gente que quizás le parecía, también tenemos que decir que a lo mejor tenemos que hacer esto, hay gente que no entendía que las primarias eran obligatorias, cómo se dividía la boleta. Hay gente que todavía no sabe que se vota. Claro, exacto. Bueno, nos pasó una chica joven que nos decía así, yo voy a votar a Pablo porque he tenido un cambio, pero no quiero votar a Macri, quiero sacarlo de la boleta. No entendía cómo, quién era nuestro presidente, cómo era. Después cuando dijimos, bueno, ella nos hablaba de un crédito que había tenido antes y que ahora no lo podía tener y que, bueno, fuimos explicando todas esas cosas también. Pero bueno, ahí observamos angustia, sí, y preocupación por esto de que no, nosotros, yo le decíamos como docente, habíamos cobrado del aguinaldo y uno dice, bueno, el mes que mates desahogás y no fue así, no pudimos desahogarnos. Entonces, claro, eso también le explicábamos porque había mucha gente que trabaja, la que nosotros nos tocó, gente de changa, gente que se ha quedado sin trabajo, porque, a ver, nos decía, bueno, vino un supermercado mayorista donde pudo entrar gente y se iba de otro lugar y justamente ese otro lugar no reponía a sus empleados porque era un desahogo que también se le fuera porque realmente no podía pagarle ya. Eso nos pasó, toda esa es la conversación que hemos tenido realmente. Bueno, y después también sobre educación hemos charlado con la gente, yo al pertenecer a Zuteba tengo muchos otros reclamos más frescos y casualmente el 2 de agosto que vamos a implementar el día que lo habíamos elevado al consejo, el día de la defensa de escuelas seguras y dignas, donde hemos revivido a través de video lo que pasó ese 2 de agosto en Moreno con la escuela 49 que decíamos justamente nuestro dolor es que en el carpetazo que se hizo en mayo del 2018 donde era todo nuestro gremio, el frente, en realidad el frente de unidad docente había reclamado infraestructura, SAE, muchas cosas, justamente estaba el reclamo de la escuela 49 y hoy al ver testimonios de su familia como que dijimos podíamos haber hecho algo y bueno, y yo después digo, nosotros cuando hablamos del fondo educativo como decía Diego yo estoy leyendo porque sinceramente Andrea no sé mucho, no sé nada directamente, estoy tratando de leer y sí, el fondo educativo es gracias a una ley de financiamiento del 2005 y yo digo, y el objetivo era garantizar la igualdad de oportunidades, también la igualdad de oportunidades en cuanto a aprendizaje, en cuanto, decía, fortalecer la calidad educativa y también brindar esto de la investigación, mejorar en cuanto a la investigación, la tecnología y yo digo, estaba muy bueno lo de conectar igualdad, yo que trabajo en secundario donde con los chicos pudimos vivenciar esas cosas y la estamos perdiendo entonces yo digo, cuántas cosas realmente hemos perdido a partir de este gobierno y bueno, entonces esto también, mi reclamo llega y digo, podremos trabajar y como dije en otro lugar también, cuando a mí Pablo me ofrece, yo como perteneciendo a un gremio y haciendo un reclamo, ahora voy a estar del otro lado y yo digo, yo podré, cuando me ofrecen ni al lugar, yo decía, podré estar a la altura de las circunstancias podré ser, podré llevar a gestionar cosas que me interesaron tanto que fuimos perdiendo, así que bueno, es un desafío para mí todo esto Bien, bueno, el fondo educativo justamente ha sido uno de los temas más controvertidos en el último tiempo, se ha hablado y mucho e incluso alguien que hoy está en estos nuevos acuerdos electorales y demás alguien que hoy está acompañando la lista de ustedes, que es Walter Castilla cuando ocupó la banca del Frente Renovador siempre criticó el desmanejo tal vez o el manejo un poco adaptado a la realidad por decirlo de alguna manera, de lo que es el fondo educativo que había muchos fondos que quedaban disponibles pero que no eran utilizados en los establecimientos educativos que sí necesitaban respuestas que podía dar ese fondo educativo más allá de las respuestas que se están esperando del nivel nacional y provincial es un poco lo que decíamos recién del Consejo Deliberante tal vez no se pueden decidir desde un consejo escolar pero en ese sentido has tenido oportunidad de interiorizarse del manejo del fondo educativo de las necesidades reales que hoy tienen los establecimientos que se podrían responder con eso Yo en cuanto dinero no me he interiorizado porque me parece que no me corresponde eso yo sé que hay un 40% que se destina a infraestructura de eso me he interiorizado que por ejemplo estuvo el jardín y que se hace a partir del año 2018 un acta acuerdo, los consejos, con la provincia a ver cómo se va a destinar bueno, me interioricé que todo eso en el acta acuerdo del 2018 estuvo el jardín 904 la EP16, cerramiento de techos que el resto del dinero no es que va porque se puede usar para educación pero también encierra esto que son los jardines maternales que también hay educación entonces yo ya te vuelvo a decir no me interioricé si realmente como es una denuncia en que han hecho otros precandidatos si ese dinero es así pero yo veo que también se dan subsidios que también son parte del fondo educativo ¿entendés? otra cosa yo ya más sobre dinero y sobre montos específicos no te puedo no, 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 seguramente pero digo si del tema del manejo si bien el 40% está comprometido por ley que debe ir a infraestructura tal vez hay algunas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura que son necesarias que se podrían responder con ese fondo educativo y que tal vez hoy no se está haciendo dicho por la oposición no doy fe porque digo es algo que se ha discutido eternamente perdón antes de que justamente de que se establezca por ley que ese 40% del fondo educativo que corresponde por ley que llega a los municipios por ley y que después que es el que pone las prioridades y el que busca justamente de donde volcarlos el intendente Pablo Javier Zurro venía de ese venía el 70% 75% 75% lo venía volcando la infraestructura de todos los establecimientos educativos ¿y por qué cambió eso? porque cambió por la ley ahora se tiene que volcar un 40% Pablo ya antes venía volcando el 70% del fondo educativo de infraestructura después perdón las demandas después uno puede detectar una demanda tratar de iniciar justamente la obra pero tiene todo un proceso que involucra también consejo escolar y educación de provincia de Buenos Aires tenemos que entender y la oposición tiene que entender y justamente Pablo Lanik que es el que es el que hace o lleva adelante la bandera de que no se utiliza el fondo educativo que es totalmente es mentira claramente es una mentira lo dice acá lo dijo en el consejo en el consejo deliberante me acuerdo en dos o tres oportunidades el concejal del Frente para la Victoria Unidad Ciudadana se lo explicó claramente Pablo Banega con detalle de que se tiene que tiene que venir justamente la arquitecta de provincia de Buenos Aires ver la obra si tiene que cargar un sistema y eso lo vimos últimamente con la obra de la escuela Sarmiento se inició el trámite para arrancar la obra hace cuatro meses atrás y se puso en marcha hace 15 días digamos no es que los fondos no se utilizan hay un proceso también administrativo burocrático si queremos decirlo que tiene que llevar adelante porque es la forma correcta la forma legal y es como se establece a través de las leyes que se tiene que realizar digamos entonces lo que busca este concejal o lo que busca la oposición es confundir a la gente es decir que el fondo educativo no se utiliza en las escuelas cuando todos sabemos que nos ocupamos que esta gestión se viene ocupando de cada uno de los establecimientos educativos tal es así que como el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional no se ocupa de inaugurar un jardín que está hace dos años parado que dijeron que con la plata del fútbol para todos iban a ser 3.000 jardines en todo el país y no hicieron ni 120 a la muestra está a todas las vecinas y vecinos les invito a pasar por Rafael Hernández y Nahón que ahí tenemos un jardín tapado de pastos no lo terminaron digamos al digamos eso es el estado nacional y el estado provincial el estado municipal inauguró hace 15 días atrás un jardín nuevo en el barrio Don Domingo está por inaugurar un jardín nuevo cerca de LT22 eso es un estado presente eso es un estado que se ocupa eso es un estado que está cerca de los vecinos y que apuesta a la educación porque creemos y sabemos que es fundamental para tener futuro que nuestros pibes vayan a la escuela vayan al jardín que puedan comer que puedan vestirse que tengan acceso a la tecnología porque estamos en el siglo XXI digamos si a los pibes les sacas la computadora los chicos no se adaptan y muchos no tienen la posibilidad de que sus familias les compren una computadora y tener la oportunidad de disfrutarla yo me acuerdo yo trabajé en el Conectar Igualdad y lo que cuestionaban la oposición en el momento que entregamos el Conectar Igualdad era que los pibes jugaban ¿cuál es el problema? que jueguen si es un derecho de un niño es el derecho de los chicos que poder jugar digamos y aprenden el otro día en la feria de ciencias en la escuela Sarmiento un chico de 6 años sabía programar yo no lo podía creer yo no sé programar no tengo ni idea cómo se hace él con una computadora del Conectar Igualdad hacía que un robot gire para la izquierda avance vaya para la derecha bueno esas cosas se perdieron estos 4 años esas cosas si no cambiamos el rumbo del país si no se apuesta a la producción si no se apuesta al trabajo si no se apuesta a los jubilados si no se apuesta a jerarquizar la educación a mejorarla la vamos a seguir perdiendo por eso nosotros tenemos una propuesta sabemos cómo hacerlo tenemos un candidato a presidente que sabe cómo hacerlo tenemos un candidato como es Axel Kicillof que fue ministro de economía que puede salir por la calle caminar tranquilo va a cualquier plaza junta a cien a mil a muchísimas personas yo quiero saber si López Murphy si Cavallo si Prat Gay si Caputo y todos los CEOs que gobernaron y que están gobernando durante estos 4 años pueden salir caminando tranquilo a la calle no lo pueden hacer no lo pueden hacer no lo pueden hacer porque se alejaron de la gente vinieron a gobernar para un sector minoritario de la población que justamente no está al pueblo bien bueno nos quedamos sin tiempo pero el mensaje final ya el próximo encuentro es con los precandidatos a intendentes y ya cerramos la campaña electoral por lo menos a nivel radio nos queda miércoles y jueves de visitas nada más permíteme Andrea por favor yo este quiero hacer ya que estoy dentro de yo soy docente y estoy pertenezco a un gremio yo me tengo una una preocupación que quiero transmitir a nuestros compañeros docentes la gobernadora hizo un proyecto de reforma previsional yo quiero dejar en claro a nuestros compañeros docentes este no para a ver originar miedo ni temor pero que nos quede claro que tenemos que tratar que esa reforma no pase al congreso tenemos puntos muy puntos importantes en los cuales yo quiero transmitir que el docente sepa a partir de esa reforma se eleva la edad jubilatoria con 30 años de antigüedad a partir de esa reforma se elimina o se saca la responsabilidad del gobierno provincial de los de los salarios a partir de esa reforma preceptores bibliotecarios equipos técnicos como el que yo pertenezco no va a tener ese 5% de tener chico a cargo a partir de esa reforma uno no puede cuando se jubila elegir el mejor cargo sino que con los que tuvo en los dos últimos años entonces yo le hago un llamado a nuestros compañeros docentes o trabajadores de la educación como le decimos nosotros que piensen este 11 de agosto y después en las generales si queremos perder todos esos derechos porque también me pongo como madre y yo digo yo quiero para mi hijo para mis nietos si una una docente que tenga 60 años puede estar puede darle la oportunidad o puede brindarle a un niño de inicial a los niños de inicial le está sacando oportunidades porque no es la misma tenemos que ser reales la las ganas y o sea las ganas pueden estar pero una persona de 60 años no puede trabajar de la misma manera que alguien de 30 o sea por algo está que tenemos que trabajar hasta los 50 porque nosotros muchos nos cuestionan a ver se jubilan a esa edad sí pero nosotros aportamos el 16% en bruto entonces por eso nos jubilamos en esa en esa edad por eso yo le pido a las compañías docentes que se interioricen no es que la reto a hacer algo sino que se claro que la lean por favor porque estamos en una situación estamos pidiendo que no se vote que esos 3 esos 3 diputados no logren aprobar porque no queremos que entre esa reforma provisional y te agradezco que me hayas dejado de decir esto no por favor es el espacio cedido a ustedes y es para que ustedes digan cuáles son sus sus propuestas sus preocupaciones sus inquietudes y los motivos por los cuales la gente los debería votar o sea es básicamente para eso y agradecemos muchísimo no sé si querías agregar algo más Diego algo que lo digo generalmente que me parece muy importante es que justamente se escuchen todas las voces yo el otro día lo escuchaba Abilino en una nota que también estaba con la boleta y decía que realmente de los 19 candidatos que integramos esta lista los 19 pudieron salir a hablar en cualquier medio de comunicación a salir a expresar qué eran lo que piensan qué tipos de proyectos tenemos por qué queremos seguir siendo gestión a nivel local por qué creemos que Alberto Fernández y Axel Kicillof vuelvan a ganar las elecciones y yo creo Andrea lo he hablado con vos te lo he dicho también y a Tito me parece fundamental el rol de los medios de comunicación a la hora de informar con la verdad por supuesto siempre y el nivel de exigencia porque lo veo a nivel nacional lo veo a nivel provincial que no es lo mismo el nivel de exigencia o el nivel de preguntas que le hacen a Axel Kicillof y que le hacen a Alberto Fernández al que le hacen a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri no entiendo como un candidato o como un presidente en ejercicio y precandidato nuevamente a presidente no vaya a todos los medios y hacerse escuchar en todos los medios y hablarle a todos los argentinos y a la Argentina en los mismos medios y también me da mucha bronca y me indigna como los medios de comunicación no hacen o no preguntan o no tienen el mismo nivel de cuestionamiento hacia todos los espacios políticos así que muchísimas gracias a ustedes por brindarnos el espacio y por supuesto vamos a seguir viniendo cada vez que ustedes nos abran las puertas para poder hablarles a las vecinas y a los vecinos que son justamente quienes nos eligen para ocupar un cargo público y nosotros particularmente yo lo hago con muchísima responsabilidad con muchísimo compromiso y es a lo que me dedico hace 11 o 12 años desde que empecé a arrancar a militar y después tuve la oportunidad de ocupar lugares públicos bueno yo aprovecho con tu pie para decir algo que también hemos hablado en muchas oportunidades no puedo responder por lo que hace el resto de los medios yo respondo por lo que hace Radio Mágica Radio Mágica jamás le cerró las puertas a ningún candidato lamentablemente en otras oportunidades no hemos tenido la oportunidad de tener a todos en el estudio muchas veces se han negado a venir a esta radio candidatos que a nosotros nos interesa tener porque no es una cuestión de la radio es una cuestión de la audiencia y tenemos audiencia de todos los gustos nos encanta que este año si hayamos podido tener a las cuatro listas que se presentan sentados en esta mesa dejamos librado a decisión de cada uno de los partidos quien viene por una cuestión de que vimos mucha gente nueva y hay mucha gente que no se anima a los medios y están en todo su derecho en otras épocas en otras elecciones hemos dicho tal día viene el primer concejal tal día viene el segundo concejal no queríamos que esta vez ningún espacio quede vacío y entonces por eso dejamos librado a que cada uno de los partidos políticos elija quien podía venir agradecemos enormemente que todos hayan venido no necesitan invitación y lo saben hace ocho años que estás en el consejo del liberante hace un ratito más que estamos nosotros en la radio no necesitan invitación salvo en estas épocas que son complejas porque por supuesto por una cuestión de organización si vienen con invitación pero las puertas de la radio están estuvieron y estarán siempre abiertas para todos y si una cosita más y ya aprovecho también nosotros hemos sido un poco más insistentes en tu caso por ejemplo porque ya tenés experiencia porque sos concejal hace ocho años porque pretendés ser concejal cuatro años más pero hemos sido un poco más tranquilos a la hora de preguntar a quienes se presentan nuevos que destacamos desde el primer momento las cuatro listas han presentado muchísima gente nueva y nos hace bien como pehuajenses tener caras nuevas en cualquiera de las listas que pueda llegar a estar al frente del consejo deliberante del consejo escolar o del municipio en la próxima vez por supuesto que preguntamos hasta donde podemos no podemos hablar del reglamento interno del cuerpo con gente que nunca fue concejal me parece que y creo que desde nuestro lugar Radio Mágica Andrea o Tito que somos los responsables de este medio hemos dado la oportunidad a todos de hablar y hemos respetado también lo que significa el estar o no estar en funciones el ser nuevo y el tratar de ingresar a la vida política y entiendo que todos absolutamente todos con la misma idea y con la misma convicción que es cambiar los destinos de pehuajó y trabajar por ello así que simplemente ya que me diste pie muchísimas gracias no, muchísimas gracias a ustedes muy buen día para toda la audiencia y para Tito y para vos Andrea bueno, muchas gracias Andrea y como siempre decimos trabajar para dar oportunidades es crear derechos muchas gracias muchas gracias los candidatos de la lista del Frente de Todos que lleva como precandidato a intendente municipal al actual intendente Pablo Javier Zurro estaban con nosotros el candidato a concejal en primer lugar Diego Videla la candidata a consejera escolar en primer lugar Gladys Morales Gracias por ver el video Gracias por ver el video